Muchos, si queréis, entre Raúl y tú Paco, el tema se pregunta mucho sobre el tema de los dobles entrenamientos de Joan. Y después sobre Joan, para mí, yo sigo diciendo, y se me pueden caer los palos que quieras, de mejora, yo a Josema lo único que veo que tenga que mejorar, a lo mejor comparado con los demás, era el basto externo del cuadríceps, que si sale un poco más bombeado, más lleno, dará más guerra contra... Por delante de él, los tres primeros, lo que tenían notablemente mejor que Josema era el basto externo del cuadríceps, que estaba más bombeado, más redondo. Ah, y después Pradez, para mí, sigue siendo el físico más bonito que había en esa tarima. O sea, el doble bíceps de frente de Pradez, para mí, es espectacular, es un tío... O sea, esa pose es increíble. Después la espalda la tiene que mejorar, pues también un poco como con Criso. Hasta que no se ve un tío al prime, no puedes encontrarle al 100% los defectos. Yo creo que Pradez tiene un futuro espectacular, lo tenía antes de este campeonato y lo tiene después de él. Lo único que tienen que cambiar cosas. Bueno, pues ya ha quedado el paso. En un campeonato profesional, cuando compites contra los mejores, si no sales en tu prime, no tienes nada que hacer. Bueno, lo que iba a decir, que fueron tres españoles, en realidad, ¿vale? Que faltaba Zamorano. Bueno, ya que ha dado pie, vamos a hablar de Joan. La verdad es que al final, Joan, a mí como físico me gustó. Comparto lo que dice Mauro, gran físico. Pero yo siento decirlo. Y me consta que este tipo de comentarios sientan mal. Pero yo en su momento avisé, aquí somos cronistas de lo que vemos en el escenario. Y si hablamos de la Olimpia y decimos que Rami, que es un míster Olimpia, no va bien, pues los demás, pues es lo que hay. Aparte, de todos modos, creo que Joan está siendo demasiado crítico. Está usando términos para sí mismo que creo que están siendo demasiado críticos. y creo que al final, yo creo que para mí se resume una frase y que para mí, con todo el respeto, era crónica de una muerte anunciada. Yo, todos estábamos esperando a ver, a ver, a ver, pero todos dentro de nosotros. Yo, de hecho, en las quinielas previas dije que del sexto al octavo y porque vi la línea, que la línea eran diez competidores. Y realmente, pues estaba ahí, ¿sabes? O sea, estaba en nuestra... Es que no podía quedar más arriba donde quedó. Sí que es cierto que creo que los jueces nos dieron lo que está entendiendo, lo que he comentado antes, que yo estaba un poco perdido por las comparaciones. Pero si tú miras la segunda comparación, Joan estaba claramente detrás de Peter Clancy, aunque Clancy tiraba muchísima agua. Y detrás de Roman Fritz, un Roman Fritz que ya está alejado de lo que era su mejor época. Entonces, a ver, el problema es que yo creo que Joan, como bien has dicho tú, Mauro, se quedó en tierra de nadie. No estaba ni grande porque ya había perdido mucho tamaño y le tiré un punto cristalino que fue por lo que había optado, por ejemplo, Josema, que era un tipo francamente ligero para lo que es una categoría open. Pero ese punto cristalino, claro, todos sabemos que con ese punto, cuando te metes debajo de las luces del escenario, las luces se te meten en la separación y te sobredimensionas. En cambio, como no estén muy a punto esas luces, lo que va a hacer es que se te vea todavía más liso. Y, por ejemplo, vosotros tres que sois profesionales sabéis que eso lo penalizan mucho los jueces. Joan de Frente aguantaba el tipo, pero cuando se va la espalda, cuando se da la vuelta, se evidenciaba mucho la falta de forma. Luego ya lo que tenga que trabajar o no, oye, pues ese no es mi asunto. Cuatro semanas antes de la competición ya está con esa piel fina, transparente, que le falten los últimos retoques de jugar un poquito con el agua, pero tienes que estar a punto. No estaba a punto. No estaba a punto. Se le veía, pues eso, que le faltaba esa dureza, esa piel todavía. Y milagros a última hora no hay. Yo creo que cuando lo vi encima del escenario, viendo todo, la preparación, cómo estaba yendo, cómo se le veía, no lo hizo tan mal. O sea, le ha puesto a punto dentro de la línea que seguía. Escúchame, tampoco se podía. Yo creo que no se podía hacer muchas cosas. Yo no soy de los que dice que a última hora se pueden arreglar muchas cosas. Pues tener mucha suerte y algún día cuadrarlo. Pero el trabajo tiene que venir, de hecho, de antes. Entonces yo creo que le ha faltado, pues eso, haber apurado un poquito antes. Hacer las cosas diferentes porque realmente así no se pueden hacer las cosas. Estás en la griga profesional, ¿vale? Que sí, eres nuevo, acabas de empezar, es lo que decimos. Ganaste el carnet el año pasado, has hecho una fase de volumen, tienes que consolidar ese peso. Queremos hacerlo todo muy rápido, el músculo no se consolida de la noche a la mañana. Y, bueno, un séptimo puesto no está nada mal en tu debut profesional. Lo que pasa es que se nos va la olla, se nos va la pinza. Lo de Josema ha sido algo que, ¿cuántas veces pasan estas cosas con un tío de 21 años? Eso no es natural, eso no es lo normal. Aunque ahora lo veamos como, eso no es lo normal, eso es una excepción, ¿vale? Yo creo que la última vez que pasó de un tío tan joven fue, perdona Paco, con Sean Ray. O sea, creo que en la época el profesional más joven creo que fue el IPRIS, si no me equivoco también. Sí, pero el IPRIS tardó como dos años, es que yo lo he mirado esta semana, para ser como más del dato. El IPRIS tardó como dos o tres años en meterse en la final de un pro. Cierto que en una línea más larga, lo que tú quieras, pero los datos son los datos. Y el último que hizo esto fue Sean Ray en el 89. Por eso te digo, que no lo normalicemos. Lo de Josema no es normal, ¿vale? Y lo de Joan, pues es lo normal. Si es que también tenemos muchas expectativas. Lo normal es espectacular. O sea, lo normal es espectacular. No, 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 no. Porque la gente lo está valorando como un fracaso que no es para nada ningún fracaso. Y escúchame, y está bien, está bien, porque tienes que comenzar. Cometer estos errores y aprender, de eso aprendes. Y lo malo es cuando cometen los errores y no aprendes, ¿vale? Entonces, ahí sí que tienes un problema. Pero tiene todavía que avanzar muchísimo, tiene que aprender muchas cosas. Y yo creo que hay que mirar un poco a ver de cómo hacerlo, pero no lo queramos todo tan rápido. Yo me esperé mucho de cuando gané mi carne profesional, ya llevaba muchos años a mis espaldas, pero yo me esperé dos años para debutar, para intentar estar ahí al nivel de los profesionales porque sabía lo que había. Lo queremos todo muy rápido y no sé si por suerte, por suerte, aquí hay muchas más cosas que no es solamente llego, pincho y me meto ahí. Entonces, hay que pasar, hay que pasar, hay que darle tiempo al cuerpo a que madure. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a ver qué tal, pero que no es ningún... Está de puta madre. A mí me dicen, a cualquiera le dicen, yo no porque yo quedé tercero, pero a cualquiera le dicen... Tú no te doy muy mal ejemplo como siempre, tío. Tú no, vale, no cuentas. Anoche los campeones, venga, hombre. Pero a cualquiera, vale, que gane el carne profesional y le dicen que se va a meter entre los siete primeros en un campeonato profesional, hostia, tío, ¿sabes? Es una maravilla, es un sueño, ¿vale? Y lo estamos tratando como una derrota cuando realmente no la es. Pero bueno... Raúl. Así. A ver, yo no he hablado de Joan y yo para mí esto es lo más simple del mundo. El que hable de una derrota, pues, es la misma gilipollez, es absurdo, igual que toda la mierda, que se están moviendo en redes sociales de Joan, de Fede, de Mírez, o sea, es que eso no hay que echarle cuenta. Aquí está por encima de eso. Yo allí sentado es la primera vez que veía a Joan. Joan me quedé flipado en todos los sentidos. Él, su mujer, por su movilidad, por el trato. Y obviamente yo solo lo había visto en redes sociales, nunca en la realidad. Yo cuando lo vi allí arriba me pasó igual que con Duque. Vi un potencial impresionante. Y simplemente vi un campeonato más. Un campeonato más. Es que Joan, ¿cuánto lleva? ¿Dos campeonatos o tres? ¿Cuánto lleva? Tres. Es que, mira, un preparador solo tiene una oportunidad de hacer una apuesta a punto. Una. Y saber si es buena o mala. Y a partir de ahí va descartando. El año pasado pasó con Sergio Estepa. Recuerda que hablábamos y demás. Vale. ¿Qué hace Sergio? Vale. Muy bien. Ahora os vais a cagar. Trabajo, 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 trabajo. ¿Y cómo está Sergio ahora? Sergio está como nunca. ¿Cómo nunca? Claro, pero es que no hay más. Si es que hay que decir cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Yo intento ser crítico bajo un objetivo positivo. Y Joan es lo mismo. Lo mismo dentro de tres semanas. Joan ve un cambio increíble. Porque yo sí soy de los que creo que en 15, 20, 30 días, cuando un físico está acabado, mira, cuando un físico está acabado ya con la piel fina, seis días, siete días marca una diferencia. O sea, cambio de nutrición, le triplicas el cardio, le aceleras el metabolismo y hay un cambio por día. O sea, ahora cuando un cuerpo tiene un porcentaje de grasa alto, en cinco días, diez días, veinte días no hacen nada. Pero cuando un físico está acabado, se pone a trabajar a tope y en tres semanas da un cambio brutal. Y ya está. Y simplemente es un campeonato más y tiene que seguir trabajando con Fede. Y punto, no hay más. Y Fede ya habrá analizado lo que hay que hacer, que simplemente es seguir trabajando. Yo no he visto más historias. Sí, pero vamos a ver. Yo ahí estoy contigo, Raúl. Yo soy de los que creo que un físico, escúchame, y creo que los que estamos aquí, vosotros que sois profesionales, yo amateur que he sido, tengo suficiente experiencia como para todos. Hemos tenido un mal campeonato y al mes ha salido un campeonato y ya estaba todo solventado. Joan es cierto que anunció que iba a competir, que iba a seguir, que tengo entendido que iba a seguir en Orlando, compitiendo. Ya, pues, o sea, ya está comiendo, ya ha dado la temporada por perdida. Yo, sinceramente, creo que es un error porque, joder, es que mejor oportunidad que mejorar, podría haber mejorado desde el lunes al siguiente, pues yo creo que un cojón. Bueno, entonces al final yo creo que ahí hay cosas que, un aprendizaje que estamos evitando aprender. Sí que hay que decirlo así, tío, porque es que todos hemos salido un campeonato mal, todos hemos salido un campeonato mal, sería eso en esto conmigo, criticar algo, que puedo criticar a un competidor mío y aquí hacer el, porque no me tiran hate, el dar la callada. Todos sabemos que ahora mismo hubiera sido una oportunidad perfecta para, en 20 días, haberse ido, o en 30 días, haberse ido a Portugal y salir de puta madre. Hombre, el cambio es brutal. ¡Pero de puta madre! En tres semanas el cambio es brutal. Yo voy... Otro físico, otro físico. Claro, esa espinita te la quitas. Si hay cambio, hay mucho cambio. Entonces, creo que es un error ya, venga, temporada y volumen, ¿no, tío? Porque volvemos a lo mismo. Hay que aprender cómo funciona este juego y estamos negándolo. Por otro lado, yo lanzo una pregunta, yo no por mí, porque yo tengo mi opinión. ¿Creéis que Joan, en algún momento, si quiere trascender en el culturismo, va a tener que gestionar su vida fuera del culturismo de otra manera? Me explico. Tema de redes sociales, viajes y demás. ¿Cómo lo veis? Empiezo yo. ¿Tú cómo? Además, ¿tú que eres el que más trasciende en redes? Yo creo que, por ejemplo, el rey ahora mismo del culturismo en impacto social es Ceboom, ¿vale? Y Ceboom, cuando acaba en Olimpia, durante dos meses, hace completamente solo redes sociales y marketing, ¿vale? O sea, trabaja para su marca de ropa, para su marca de suplementación, hace sus colaboraciones, queda con las empresas que tiene que quedar, hace quedadas, etc, etc. Yo lo que creo que tendrá que hacer Joan a largo plazo es decidir durante cuánto dura su temporada y cuánto dura su temporada de trabajo. No poder hacer las dos cosas a la vez porque ya lo sabemos todos. Al final, el carnet de coche, por ejemplo, te lo sacas cuando dices, me voy a sacar el carnet de coche y te centras en ello. ¿Sabes? No, no, es que es verdad. O sea, al final, siempre cuando dices, va, ahora sí, te pones y te lo sacas. Pues esto es igual. Yo creo que hacer dos cosas a la vez, 100% no harás ninguna de las dos. Puede ser un hacha y al final hacer un 80 y un 80 y tal. Pero llevar dos cosas a la vez que tengan tanto trabajo, porque lo que hace Joan es épico en redes sociales. O sea, hay que reconocerlo. Es una puta estrella. Es una estrella impresionante. Yo creo que tendrá que decidir la época que tendrá para crear el contenido y la época que tendrá que centrarse 100%, cerrarse en la cueva y solo centrarse en lo que se tiene que centrar. Y después, lo que has tocado antes de las preparaciones, yo creo que también es la juventud y la falta de experiencia en competición. Porque yo también lo he hecho. Yo me acuerdo en su momento, cuando estaba en Diamond Cubs, que un día teníamos el grupo de IFB España. Y me acuerdo que después del campeonato, tú estabas, tío, en Suecia, creo que es, que el fondo era todo negro. Suecia, la legalidad. Vale, allí quedé cuarto y dije, he fallado en el grupo. Y me acuerdo que Ovejero dijo, ¿qué coño habrás fallado, tío? Si has quedado cuarto, ¿sabes? O sea, si es tu primera Diamond Cup. Al final, cuando eres joven, el impacto lo ves muy negativo porque solo piensas en ganar. Pero, un segundito, Mauro, pero tú en ese momento estabas rodeado de culturistas. Sí, y espera, que al final, también, si te fijas, ahora mismo, el mundo profesional, es lo que ha dicho Raúl, y bueno, estáis todos de acuerdo. Cuando estás finalizado, te puede salir mal una puesta a punto porque es humano. Un preparador puede intentar una cosa y que le salga mal, ¿vale? De hecho, cuando acabamos nosotros la clasificación para la Olimpia, Raúl me dijo, hemos fallado en esto, esto y esto, y lo mejoraremos para el siguiente campeonato, ¿vale? Que seguramente será antes de la Olimpia. O sea, hay muchos atletas que quedan últimos o quedan fuera del primer call-out en un campeonato y la semana siguiente o la otra se clasifican para la Olimpia. O sea, que al final, un error de puesta a punto es lo más humano del mundo y más cuando es el primer campeonato de la temporada. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, yo creo, yo lo que vi en Joan es eso, potencial antes y potencial después del campeonato. Ahora ya él tendrá que tomar la decisión si seguir o no seguir. Paco. Pues, referente a lo de continuar la temporada, yo creo que es un error cortar temporada. Por varios motivos. El primer motivo es que Joan no tiene la experiencia, ¿vale? Y su entrenador no tiene la experiencia con él de cogerle esa puesta a punto porque Joan ha salido a competir, pero nunca ha conseguido esa puesta a punto, madurez, sequedad. Y eso lo tienen que hacer ambos y tienen que ir probando cositas, a ver, esto si no funciona, esto no funciona, lo vamos a enfocar de esta manera, de esta otra. Y tomarse esta temporada como un aprendizaje, como un aprendizaje que si se hace bien, es lo que tú dices, ¿vale? Porque siempre nos han metido en la cabeza de que durante una preparación o la fase de competición no puedes crecer. Bueno, escúchame, sí que puedes mejorar mucho, ¿vale? Hombre, si estás todas las semanas compitiendo, no, pero si tienes una competición al mes siguiente y tal, y vas haciendo y alargas la temporada cuatro o cinco meses, tú puedes evolucionar muchísimo en esa preparación. Tienes mucho tiempo para muchas cosas, ¿vale? Y yo creo por evolución que le serviría para evolucionar más y para cuadrar, acabar de cuadrar bien y conocer un poco más, porque es lo que decimos, lo que llevamos años preparando gente, hay físicos completamente diferentes que tienes que cambiar completamente tu, digamos, protocolo, por decirlo de alguna manera, y tienes que dar un enfoque totalmente diferente, porque son físicos que reaccionan diferente. Y todo eso tienen que aprender y tomarse esa temporada, es que lo que decimos, se nos va la pinza. Es que quiero competir en mi primera competición y quiero ir al Mister Olimpia. Tócate los cojones, cualquiera, quiera hacer eso. Pero, tío, y aparte, es, joder, y que no eres el único, que hay mucha gente dejándose los cojones día a día, trabajando muchísimo, y su enfoque es erre que erre ahí con un objetivo, claro, de una preparación para ir a la Olimpia, y vas a llegar tú, y llegas, pues no, pues bueno, si es que sí, pues de puta madre, pero si es que no, tienes que trabajar a por ello. Y tienes que buscarte, buscar la forma de implicación. Y respeto al tema de, bueno, ahora son, yo en redes sociales, pero bueno, el tema del trabajo, porque al fin y al cabo no deja de ser un trabajo. Yo hablé con él, mucho antes de esta preparación, incluso ya el año pasado, de que cuando ya eres profesional y tienes un objetivo claro, que lo que quieres es llegar a la cúspide, a lo máximo posible que tu potencial físico pueda, tienes que priorizar, está clarísimo, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas un trabajo, en que sea un trabajo activo de X horas y puedes dedicarte y tal. Esto está claro, no puedes, no puedes hacerlo todo. No puedes hacerlo todo porque aparte, aunque tengas tus horas de sueño, de descanso y tal, el estrés mental que te crea, yo creo que es algo que no se puede combinar cuando tú, o yo por lo menos, y yo se lo dije, digo, Joan, yo sería incapaz de hacer lo que tú haces, tal y como me he preparado yo toda la vida, sería imposible, imposible, no lo podría hacer, sería imposible. Entonces, delega un poco, ¿vale? Es como que si quieres realmente llegar al Mister Olimpia, escúchame, yo no lo veo de otra manera, no sé, ahora todo, las visiones son todo que lo queremos ya, pero es mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucho RQR y tirar para adelante y eso solamente se hace cuando tienes ese objetivo en mente y lo priorizas 100%. Yo lo veo así, yo creo que los que están ahí arriba son porque se dejan los huevos por estar ahí arriba y tienen esa meta y se dedican exclusivamente a esa meta. Entonces, yo creo que para ser un culturista profesional tienes que tener eso muy, muy, muy claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.